¿Qué tal amigos? Antes de empezar quiero darles las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse y darle like al video. Ahora sí, empecemos. En Brasil se produce un reencuentro muy especial, que ha sido el de Casimiro con sus excompañeros del Real Madrid, Rodrigo Vinicio y Militao. Es que Casimiro le ha confesado a sus excompañeros que echa de menos al Real Madrid, que su adaptación al Manchester United no era lo esperado y que no ha jugado lo suficiente. Y que a pesar que el United es una gran estructura y un super equipo, el Real Madrid simplemente es otro mundo, le confesó al brasileño. Ayer Rio Ferdinand volvió al tema a Casimiro, anoche cuando se emitió su programa, quien compartió escena con Joel Bellan, quien aseguró que el brasileño todavía no ha demostrado nada. Esas palabras hicieron estallar a Rio Ferdinand. Y que Rio Ferdinand tuvo que mandar a callar a Joel Bellan, diciéndole que estaba diciendo tonterías, que Casimiro solamente está recibiendo sobras, que hay que recordar que Casimiro fue el MVP de la final de la UEFA Champions League de hace unos meses y que de paso ya había ganado su quinta. Y aquí lo que le han dado es sobra. Otro de los invitados fue Steven Hudson. Argumentó que el técnico del Manchester United no lo saca porque todavía no lo ve que rinde los entrenamientos, algo que hizo volver a explotar en inglés. ¿Quieres decirme que vas a comprar uno de los mejores contenciones del planeta y no lo vas a poner a jugar porque no lo vistes bien? ¿Qué clase de blasfemia estoy escuchando aquí? Esto es una estupidez. El que Rio Ferdinand sarcásticamente dijo que por lo poco que entiende de fútbol, una mega estrella, entrene bien o entrene mal, debe jugar. Si no, no gaste 100 millones en un jugador. Sin más nada que decir, me despido.